En la ronda de intervenciones del debate sobre el Estado de la región, la diputada alcazareña, como portavoz del Grupo Socialista, respondía al discurso del presidente del PP en la comunidad, Paco Núñez, del que dijo que no representa ni a sus propios votantes. Él no es que esté cansado, es que está acabado. Yo lo he visto hoy y hemos podido verle todos muy solo y no me extraña, no me extraña que el señor Núñez no represente ni siquiera a los votantes del Partido Popular. No me extraña porque no representa tampoco ni a sus propios compañeros de filas y desde luego quizá por eso, porque está más solo que nunca, pues no me extraña que haya empezado por alabarse a sí mismo. La diputada socialista reprochó a los portavoces de Ciudadanos y de PP que en sus discursos hayan soslayado los resultados positivos en la lucha contra la pandemia de COVID y también el buen momento económico que atraviesa la comunidad autónoma. También criticó la actitud del líder de la oposición tras las elecciones de Madrid. Que un líder de la oposición al que no se le conoce otro oficio que ese haya dado la espalda a su región y a su gente en el peor momento histórico jamás vivido en esta tierra. Eso sí que es un insulto a Castilla-La Mancha y a su gente, pero cuando creen ustedes que no se pueden poner más ejemplos de insultar a esta tierra, no hay mayor insulto que venir de resaca de unas elecciones en Madrid, ponerse a las puertas de estas cortes y pedir en plena pandemia a un gobierno estable que está cumpliendo desde luego con esta región en esta lucha, pedirle elecciones anticipadas. En cambio, la portavoz expresó el apoyo de su grupo al presidente Emiliano García Page por su capacidad de liderazgo y por mantener un gobierno estable. Ha sabido llevar las riendas en lo que con toda seguridad ya sea para él el peor escenario sanitario, social y económico jamás pensado. Un escenario del que con mucho esfuerzo, presidente, en Castilla-La Mancha estamos saliendo gracias a tu capacidad de liderazgo, gracias a tu capacidad de gestión y gracias a ese incansable tesón que tienes. Gracias, presidente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Ánimo y adelante, porque Castilla-La Mancha confía en ti para seguir avanzando. Nada más, muchas gracias. En este sentido, la diputada alcazareña aseguró que la región va a la cabeza de la recuperación económica y es la comunidad que más va a crecer. Y esos datos no son una casualidad, sino el resultado del trabajo del Ejecutivo regional. Gracias. Gracias.